Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass, bienvenidos también a esta nueva entrega de Farming Simulator 17, estamos aquí en el campo, lo que venía a ser el campo 15 y campo 20, ahora unificado, campo 15-20, estamos cultivando y vamos a sembrar maíz, y digo vamos a sembrar porque voy a poner un ayudante a trabajar, no lo voy a hacer yo, ya os comenté que habitualmente, estoy haciendo yo todos los trabajos, pero lo que son las labores de sembrado, pues aunque de vez en cuando lo estoy haciendo yo, pues sí que también trato de poner, cuando sucede como en este caso, ya os comenté en la anterior entrega, que tenemos mucho trabajo amontonado, mucho trabajo acumulado mejor dicho, pues procuro poner algún ayudante a trabajar para tener yo tiempo también para otras cosas, así que el avanzar en el juego no me lleve tanto tiempo, ya que si no, vosotros, ya os lo tengo dicho muchas veces, vosotros veis un gameplay de aproximadamente media hora, 35-40 minutos a lo sumo, pero es que esos 30-40 minutos que veis a mi prepararlo, me lleva bien a gusto, para prepararlo en condiciones dos horas, vamos a poner, seleccionamos maíz y contratamos un empleado, un ayudante, vamos a trasladarnos aquí otra vez a la cultivadora, y es por eso que muchas veces prefiero gastar un poquito de dinero, que no nos sobra obviamente, pero prefiero ganar o gastar, mejor dicho, ganar menos, gastar un poquito más de dinero y tener un poquito más de libertad a la hora de realizar distintos trabajos y que me quede tiempo a mí también en lo personal para otras cosas, si no, pues obviamente el preparar los distintos gameplays consume, como digo, bastante, bastante tiempo. No es de las series que más tiempo consume, pero evidentemente sí que requiere un poquito de trabajo entre entrega y entrega que hay que realizar, y ya digo, pues normalmente por lo menos una hora y media, dos horas de trabajo sí que hay entre una entrega y la otra fuera de trabajo fuera de cámara, me refiero, y eso si es que no tenemos que realizar labores como en las jornadas anteriores, donde estuvimos secando hierba y haciendo pacas de ensilaje y todo esto, que entonces sí que requiere mucho, mucho más tiempo, pero en condiciones normales entre entrega y entrega, pues ya digo, lo repetiré hasta la saciedad, hay mínimo de una hora y media de trabajo previo para poder grabar cada una de las entregas. Dicho esto, una vez que finalicemos de cultivar este campo 15-20, el ayudante se quedará aquí trabajando y nosotros iremos a realizar otras labores. ¿Qué labores vamos a hacer? Pues tenemos en el campo 19 paja, paja en el campo pendiente de recoger, de la que se nos ha quedado extendida, de cosechar la cebada. Y tenemos un montón de cerdos, tenemos un montón de cerdos en la cuadra, no necesitamos tantos y vamos a ir a vender algunos. Me gustaría que nos diese tiempo a hacer todo, recoger la hierba, cortad, vaya, está, no es hierba, es paja, mejor dicho, recoger la paja y venderlos los cerdos. Pero por si acaso, por si no da tiempo a hacer todo, pues lo más posible es que primero vayamos a vender los cerdos y ya luego nos dediquemos a recoger la paja. Si da tiempo a hacerlo delante de las cámaras, lo hacemos delante de las cámaras y si no, pues ya lo hago yo después más tarde, no hay problema alguno, pero me gustaría que diese curto a hacer todo, por lo menos que se viese el trabajo que estamos a realizar. Si no es recoger toda la paja, sí por lo menos empezar a realizar el trabajo. Y me parece que organizándolo de esa manera, cultivando, vendiendo los animales y recogiendo la paja, sí que va a dar tiempo por lo menos, a llegar al campo 19 para recoger esa paja que tenemos hilerada para recoger y vender. Ya veis que lo que es el trabajo del cultivado se adelanta mucho más de lo que se adelanta nuestro empleado, nuestro ayudante. Obviamente la cultivadora abarca mucho más espacio, mucho más terreno del que abarca la sembradora. Y por eso, pues, vamos a acabar mucho antes que él. Por lógica, no sé si nos dará tiempo a finalizar y a recoger toda la paja, pero sí que prácticamente nos debería dar tiempo a vender los animales y recoger toda la paja antes de que el ayudante acabe de sembrar este campo. Si no, va a andar ahí, ahí. Vamos a dar una vuelta aquí alrededor del árbol. Fijaos que también la velocidad de nuestro tractor es mayor que la velocidad del tractor va sembrando. Apuramos nosotros mucho más cultivando que él sembrando y por eso es que prácticamente estamos a punto de ponernos a su par ya. Arrimamos un poquito ahí a la izquierda, hemos arrimado, mejor dicho, un poquito a la izquierda, para no dejarnos ninguna zona sin cultivar. A veces se nos queda algún punto concreto con, no sé, una pequeña zona ahí sin pasarra cultivadora, no pasa nada. Por eso no vamos a volver atrás. Si queda un trozo, una hierra grande de terreno no es un cultivar, obviamente sí que lo vemos atrás, pero si es lo que viene a ser un terrón de tierra, pues no. Una vez que acabemos de cultivar aquí, la cultivadora la vamos a llevar para el campo 19, porque, ya digo, una vez que vendamos los animales y recojamos la hierba, yo voy a seguir cultivando los campos 19 y 14, que son los que nos quedan por cultivar. El ayudante, me imagino que todavía estará aquí, nos dará tiempo a empezar a cultivar el campo 19, con eso nos va a ser suficiente para volver a tomarle bastante delantera. A continuación, y esto lo haré fuera de cámara también, cultivaré el campo 14 y pondré el ayudante a sembrar. Y calculo que mientras él siembra el campo 14, yo tendré que realizar otra función, otra tarea, que es la de limpiar las distintas cuadras de los distintos animales, que ya sabéis que hay que hacerlo mínimo dos veces al día, dos son las veces que lo hago, en cada jornada, tres veces, lo tengo así estipulado. Normalmente, a lo mejor, incluso hay gente que lo hace, otros youtubers que lo hacen con más asiduidad, tres veces al día, estaría bien. Yo creo que con dos es suficiente, y entonces, pues más o menos, me dio por tener una referencia a las 9 de la mañana, ahora mismo son las 7 y 4 minutos, pero a las 9 de la mañana, a las 9 y 5, lo hago todos los días, todas las jornadas, limpiar a todos los animales, y luego a las 9 de la noche, otra vez, cada 12 horas. Son unas pautas que tengo marcadas para que no se me pase, y así tendré a los animales en perfectas condiciones higiénicas. Si no, ya sabéis, que si no están en plenas condiciones, en perfectas condiciones higiénicas, no crían, no producen otros animales, no producen, las vacas no producen leche, las ovejas no producen lana, y todo eso va en detrimento de los ingresos que tengamos, que podríamos recoger de esos animales. Por lo tanto, ya sabéis, los que ya lo sabéis, no digo nada, pero para los que no lo sabéis, y estáis iniciándoos en este tipo de juego, pues ya sabéis. Los animales hay que tenerlos, bueno, en la vida real igual, los animales hay que tenerlos en perfectas condiciones, para que estén a gusto, se sientan a gusto, se sientan queridos, y en este caso, produzcan animales. A su manera, todos producen dinero, las vacas producen leche, las ovejas producen lana, los cerdos, crían más cerdos, para poder vender, y todo esto es dinero que ingresamos en las cuentas de la granja. Por la granja. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya nos queda prácticamente un tercio de campo por cultivar, con lo cual vamos muy muy bien de tiempo. Fijaos el espacio que le hemos ganado al ayudante que está sembrando. Él todavía no lleva ni un tercio del campo abonado y está a punto de llegar al primer tercio y nosotros prácticamente ya estamos en el último tercio de campo cultivado. Es decir, hemos sacado así, con las buenas, algo más de un tercio de la finca. Gracias. Bueno, pues yo creo que con que hagamos esta pasada en este sentido y dos más, tendremos toda la superficie del campo cultivada y ya nos podremos ir hacia el campo 19 a dejar la cultivadora e irnos a por el remolque del ganado que hace días que ya que no lo utilizamos. Muchos, muchos días además. De hecho, tenemos una gran cantidad de cerdos en la granja y nos va a resultar muy muy interesante vender algunos de ellos. Ya no solo por eliminar la cantidad de cerdos, también está muy bien porque cuantos más hayan, más crían, sino por el hecho de que podemos... Con el dinero que nos van a dar por la venta de ellos, podemos comprar otros caminos. Y es lo que vamos a hacer, ¿eh? Y es lo que vamos a hacer. Y es lo que vamos a hacer. Bueno, pues como decía, última pasada para finalizar ya con este campo 15-20. Y nos vamos a ir ya de este campo a dejar la cultivadora en las proximidades del campo 19. Y nos vamos a ir ya de este campo a la cultivadora en las proximidades del campo 19. Vale, pues... Vale, pues... Trabajo finalizado aquí en el campo 15-20. Vamos a dejar la cultivadora aquí en las proximidades del campo 15-20. Vamos a dejar la cultivadora aquí, la desenganchamos. Vamos a dejar la cultivadora aquí en las proximidades del campo 15-20. Vamos a ver que no venga nadie. Por ahí viene un coche. Vamos... Casi le damos, ¿eh? Vamos, vamos, un poquito más. Tenemos ahí el remolque de animales. el remolque que utilizamos para transportar el ganado, nos hemos pasado, ahí, vale. Bueno, hemos chocado, eh, estuvimos a punto de volver a chocar, vamos, venga, vamos, vamos a la cuadra de los cerdos, estoy viendo por el retrovisor que traemos el remolque engansado, hay que cerciorarse, no vaya a ser que nos lo dejemos atrás, que hubiese quedado mal enganchado. Fijaos que tenemos que venir a limpiar esto, ya veis que tienen comida fuera de lo que es el comedero. Bueno, vamos a cambiar de cámara. Bueno, abrimos el cuadro de diálogo de cerdos, vamos a cargar todos los que nos quepan, nueve, confirmamos, todavía quedarían 15 cerdos dentro de lo que es el recinto, y vamos, vamos a ir a vender estos cerdos. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a cruzar por la granja, no viene nadie, por ahí tampoco. Ya tenemos aquí la cosechadora preparada para cuando madure el trigo cortarlo. Como veis, nosotros vamos a esta edificación que es donde se venden y se compran los animales. Vamos a vender los animales. Entonces, nueve, diez mil ochocientos euros nos dan por estos nueve cerdos. Vamos, confirmamos y vamos a continuar, vamos a dar vuelta, giramos, aunque sea por aquí, por encima, no hace falta meterse en el campo del vecino. Bueno, volvemos a la granja de los cerdos, vamos a buscar más animales. Gracias. 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 Nuevamente. Vale. Y abrimos el cuadro de diálogo nuevamente también. Y vamos a cargar 6, 6 cerros. Tenemos 15, vamos a cargar 6. Confirmamos, nos subimos nuevamente en el trator y arrancamos. Nos quedarían en la granja ahora 9 y venderíamos 9 y 6 que llevamos ahora 15, lo cual está muy bien. Teníamos 24, nos quedan 9, vendemos 15. Yo calculo que serían unos 18.000 euros lo que recaudaríamos por la venta de los cerdos. Y vamos a ver, vamos a comprar vacas y vamos a ver para cuántas vacas, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. 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 Estoy aquí, pasando páginas. En la libreta donde tengo yo todo anotado buscando el precio de los animales. las vacas cuestan 5.000, 5.000 euros cada una. O sea que tampoco podemos comprar muchas, ¿eh? Me parece que nos da para tres vacas solamente. La verdad es que tenía que haberlo visto con anterioridad para hacer el cálculo exacto y saber exactamente cuántas vacas tenía, cuántos cerdos teníamos que traer para comprar estas vacas. Porque así me parece, me da la impresión de que vamos a comprar tres vacas, nos va a sobrar algo de dinero y nos vamos a quedar pues algo cojos de cerdos en la granja. Yo contaba con que eran un poquito más económicas y que nos permitía comprar alguna más. Diez ochocientos más que habíamos, nos habían abonado con anterioridad y ahora siete doscientos, o sea, 18.000, 18.000 euros. Vale, volvemos a abrir el cuadro de, sí, veis, 5.000. Bueno, pues nos quedan tres mil euros ahí que, bueno, podríamos haber dejado en la granja pues un par de cerdos más. Si hubiéramos dejado 11, con lo cual prácticamente teníamos la docena que es, que sabéis que es lo mínimo que me gusta tener de cerdos. Una docenita. Y con una docena de cerdos crían bastante rápido. Pero bueno, quedan nueve. Tampoco pasa nada. Enseguida criarán. La verdad es que se reproducen con bastante rapidez y no hay demasiado problema. Bueno, vamos a ver dónde dejamos los animales para descargarlos, que no recuerdo dónde se dejan las... creo que es aquí en la entrada, justamente. Sí, es aquí. Bueno, pues vamos a descargar las vacas. Confirmamos. Sí. Vale, pues tenemos ahora mismo... vamos a verlo. Vamos a ver cuántas vacas tenemos ahora mismo. Pues tenemos 16 vacas. Como estas tres que hemos dejado. O sea, habían criado, teníamos 12, habían criado una vaca. Las vacas se reproducen mucho más lentas. Y ahora mismo tenemos 16. En cuanto a los cerdos, tenemos 9. Y las ovejas, 13. Vamos a ver... Productividad al 96. Tanto a las ovejas como a las vacas. Los cerdos un poquito más bajo, al 92. Y en cuanto a la limpieza, estamos llegando prácticamente al 50%. Son las 7.25. Por eso que en torno a las 9 deberíamos llegar al 50% aproximadamente de limpieza. Y es lo que os comentaba antes, que cada 12 horas lo que hace es bajar del 100% al 50%. Y yo creo que es ahí el punto en el que debemos limpiar a los animales. Bueno, pues vamos a... Vamos a guardar el remolque de transporte de los animales. Lo dejamos aquí, tal y como estaba antes. Vamos a coger el remolque de carga para recoger la paja. Acoplamos. Y vamos a recoger la paja que tenemos en el campo 19, la paja de la cebada. Vamos a ir encendiendo el remolque. Vamos a empezar por el lado de acá. Me gusta empezar de derecha hacia la izquierda. Tanto a la hora de segar, como a la hora de arar, como a la hora de hacer todos los trabajos. Me gusta hacerlo desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Bueno, pues bajamos el remolque, o sea, el recogedor, e iniciamos la labor. Venga. No veo en el mapa al ayudante que estaba en el campo 15-20. Pero también es cierto que no nos han avisado. Oh, sí. No, no, no. Sigue allí, sigue allí. No sé si ha acabado. No, no ha acabado. Está trabajando todavía. Vale, perfecto. Estaba pendiente del mapa. Estaba pendiente del mapa y ahora he metido la pata aquí. Vale, pues yo creo que vamos con bastante adelanto sobre la labor que está realizando el ayudante, con lo cual nos va a dar tiempo de sobra a recoger la paja de este campo antes de que él finalice de realizar la labor que está realizando. Y de que nosotros nos podamos poner a cultivar este campo. Para traerlo para aquí y que siga con su labor. Dicho esto, pues ya hemos realizado todos los trabajos que teníamos previstos para la jornada de hoy. O sea, para la jornada de hoy, para el vídeo de hoy. Y... Nada, nos resta despedirnos ya. Ya llevamos algo más de los 30-35 minutos estipulados. Con lo cual... Vamos a despedirnos. Venga. Y lo hacemos como siempre. En primer lugar, dándoos las gracias por estar ahí un día más, visionando los vídeos. Recordados que le deis like si os ha gustado el gameplay, que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos a él. Recordadnos también que dejéis vuestros comentarios a respecto de todo aquello que sucede en los distintos gameplays de las series que tenemos activas en el canal. Y por supuesto, como no, recordaros también. Mañana nos vemos de nuevo. ¡Chao, chao!